Vamos a comenzar con esta sección de arquitectura y cine. Vamos a analizar edificios, escenarios, estilos y un poco más. Y vamos a comenzar ni más ni menos que con la multinominada Los Óscares en 11 categorías, Poor Things o Pobres Criaturas. Esta es una película producida por Search Life Studios y dirigida por Yorgos Lantimos, que tiene como protagonista a Emma Stone en el papel principal de Bella Baxter, a Willem Dafoe como el padre de Bella, que es el respetado y temible Dr. Godfrey Baxter, y a Mac Ruffalo como un galancete de nombre Duncan Weatherburn. La película del inicio está recreada en un Londres a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y digo un Londres entrecomillado, ya que aunque se muestran elementos arquitectónicos pertenecientes a la época victoriana, estos están combinados con otros estilos, como lo es el neogótico y el naturalista orgánico, al más puro estilo de Anthony Gaudí. Sin duda se trabajó un claro eclecticismo en cada una de las escenas, y que además integra otros elementos bastante interesantes y retrofuturistas, inspirados un poco en la máquina de vapor, y que nos recuerdan mucho a algunas obras de Julio Verne, como lo son este tipo de aeronaves, algunos teleféricos bastante estilizados, y los grandes dirigibles. Pero volviendo a la arquitectura, podemos ver en un inicio una escena de una autopsia, mismas que eran muy comunes en las escuelas de medicina durante el siglo XIX, y que se llamaban anfiteatros anatómicos, y que existen prácticamente desde el Renacimiento, por allá del siglo XIV. Estos anfiteatros constan de un espacio semicircular, elíptico o poligonal, como lo vemos en la película, donde en el centro se colocaba una mesa con el cuerpo a examinar, y en la gradería en la parte alta se encontraban los estudiantes que presenciaban toda la clase. Como dato histórico, el primer anfiteatro anatómico del que se tiene registro, fue construido en el año de 1490, por el cirujano italiano Alessandro Benedetti, profesor de cirugía y anatomía de la Universidad de Padua en Italia. Posteriormente, avanzando en la historia, vemos en todo su esplendor la mansión en donde vive nuestra protagonista, Bella Baxter, con su papá, el Dr. God Baxter. Esta es una mansión perteneciente a un estilo victoriano, como te mencioné anteriormente. Y aunque no todas, pero sí gran parte de estas escenas están en blanco y negro, podemos notar detalles característicos de la época, como son los grandes ventanales, las balaustradas, bujardillas, chimeneas en algunas de las habitaciones, balcones interiores, y grandes dimensiones en prácticamente todos los salones y recámaras. También colores neutros con detalles decorativos en tonos cálidos, como las cortinas y algunos muebles, y no podía faltar un gran jardín empedrado, con elementos de remembranza clásica, como las columnas dóricas y algunos jarrones tallados en piedra. En general, una casota con una gran ornamentación en todos los rincones, pero con bastante orden. En sí, toda la atmósfera de la mansión combina perfectamente el hogar de un doctor en medicina con un sinfín de artefactos propios de un cirujano, junto con el clásico estilo ecléctico victoriano, que a mí en lo particular, y quizá a muchos de ustedes, les recuerde una gran casa de muñecas, de esas antiguas, y que sirve igualmente como el lugar donde juega y se autodescubre nuestra protagonista, Bella, una niña mujer, o mujer niña, que si tú ya viste la película, lo decidirás mejor. Posteriormente, y literalmente, Bella y el galancete de Duncan Weatherburn se embarcan a un viaje hacia Lisboa. Aquí los interiores del barco me recuerdan bastante a este estilo de arquitectura ferrovitrea, característica de la revolución industrial, con todos estos elementos de herrería, acero fundido y cristal. Pero como esta es una película que si bien tiene tintes de estar ubicada a finales del siglo XIX, y además de estar combinada con elementos de la revolución industrial y la máquina de vapor, podemos decir que es un periodo atemporal, ya que conforme avanza la historia, podemos ver diferentes estilos y detalles que han surgido o han tenido su apogeo en distintas épocas, lo cual enriquece visualmente cada una de las escenas. Así que me vienen a la mente también varias referencias, por ejemplo, las pertenecientes al Art Nouveau, y que podemos ver en los detalles de herrería, ondulados e inspirados en la naturaleza, con estas curvas y formas orgánicas y asimétricas, como lo podemos ver en el piso del gran salón de baile del barco, y que dicho sea de paso, está cubierto por un elegante techo de bóvedas de arista. Estos elementos están perfectamente equilibrados con el Art Deco, con todo este glamour, elementos con formas geométricas claramente definidas y muchos materiales fabricados en piedra, pistalería bien elaborada y algunas maderas lujosas. Posterior a las secuencias del barco e inevitablemente al llegar a tierra firme en Lisboa, podemos reconocer un estilo mayormente mediterráneo, como lo vemos en el uso de materiales y acabados naturales, como son piedras y azulejos. También algunas formas y texturas orgánicas combinadas con los tonos claros de las edificaciones, y que van desde los rosados, blancos, azules y terrosos o colores arena. Este es un estilo más relajado, más bohemio, pero aún así está muy bien combinado con estos elementos retrofuturistas, como el teleférico que vemos aquí, que vuelven a esta ciudad portuaria, atemporal y bastante peculiar. Llegado a este punto, me gustaría resaltar que las escenas grabadas con este lente de ojo de pescado, y que distorsiona nuestra perspectiva como espectadores, también exalta y encapsula la misma arquitectura, como si estuvieras dentro de estas pequeñitas esferas con nieve. Lo cual, al menos a mí, me hizo percibir el espacio como si estuviera atrapado en un cristal de tiempo, y en un punto específico de la historia. Por otra parte, es importante mencionar la mezcla de estos elementos decorativos y estilos arquitectónicos con los colores del entorno. Por ejemplo, los grises de Londres, los azules y colores fríos del cielo y el mar abierto durante el viaje en barco, el cielo multicolor y sereno de Lisboa, y también, por supuesto, los colores cálidos y pesados del cielo en Alejandría. Mismos que nos proporcionan y nos dan una sensación de una gran belleza natural, pero que se sienten hasta cierto punto, no sé, la palabra puede ser peligrosos. Y que pienso, mande la mano con el desarrollo intelectual y las sensaciones que experimenta Vela mientras vive y recorre cada uno de estos lugares. Después, y brevemente por su paso por Alejandría, podemos ver un gran cielo ocre y un ocaso, hermoso pero angustiante a la vez. Y que se funde e integra perfectamente con la estructura que parece estar hecha de tierra, y que manifiesta desde mi punto de vista la desesperanza de la protagonista en su paso por esa ciudad, además de representar una fragilidad propia de un castillo de arena. Aquí podemos ver esta estructura que parece a un castillo y que reinterpreta y tiene clara influencia por un lado de la arquitectura europea medieval, donde vemos una serie de torres o atalayas rematadas con una especie de cúpulas muy particulares y muy irregulares. También algunos matacanes que rodean la torre principal y que son estos pequeños volados en la parte superior y que tienen en el piso algunas perforaciones para lanzar proyectiles o derramar aceite hirviendo como medio de defensa. También unas ventanas muy estrechas, casi como saeteras, es decir, otro medio de defensa vertical muy común en la arquitectura medieval. Por su parte, al fondo lo que pareciera una especie de cuba, es decir, una estructura con base cuadrada y que tiene como remate otra cúpula o forma semiesférica y que es perteneciente a la arquitectura islámica. Sin duda, en Alejandría vemos todo un collage de estilos y detalles muy bien y perfectamente integrados. La última parada del viaje de autodescubrimiento de Bela es París, en donde igualmente podremos encontrar detalles de una gran gama de estilos, como lo son los contrafuertes góticos, algunos ornamentos en los muros de la fachada de un congal y que parecen tener forma de algas marinas, y por supuesto, estas lámparas hechas con herrerías que están en muchas calles clásicas de la ciudad luz. En lo general la película, para mí, y desde el punto de vista visual, está muy pero muy bien ejecutada. Además, no pierde el ritmo, y aunque dura dos horas y media, es entretenida, sarcástica, con buen sentido del humor, no aburre. Todos los actores interpretan muy bien a sus personajes. El trabajo de caracterización, en especial el de Willem Dafoe, me parece espectacular. Pero, para mí no es la película de la década o del siglo, como dicen muchos analistas de cine. Así que la ambientación, los sets y los detalles arquitectónicamente hablando, me parecen espectaculares. Les doy un 10. Pero por otro lado, la trama, la historia y la película en general, pues son buenas, pero nada del otro mundo. Les doy un 7. Y bien, déjame preguntarte, ¿vas a ver la película? O quizá con este breve análisis ya no te llama la atención para nada. O por el contrario, te entrega un poco más ver todo ese apartado visual, ecléctico, estédic, que nos ofrece y que por supuesto que vale la pena. También, si ya la viste, notaste todos esos detalles, o quizá encontraste algunos más. Otros que no mencioné y que me gustaría que me compartieras y me dejaras en los comentarios. Hasta aquí el video, mi nombre es Daniel Castillo, soy arquitecto, dale un like si te gustó y ayúdame compartiendo para llegar a más personas. Espero que este es el primero de muchos de arquitectura en el cine. Hasta la próxima, saludos.